La memoria litúrgica de Santa Marta Si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros decimos Dios no está, Dios me ha abandonado, Dios no está conmigo Dios está siempre con nosotros Pero necesita de nuestra fe El Catecismo de la Iglesia dice que la fe es nuestra respuesta al buen Dios que nos habla, que se nos revela Santa Marta nos enseña a creer en Jesús Ella confiesa su fe firme en Cristo Jesús Sí Señor yo creo que tú eres el que habría de venir al mundo, el Mesías, el Cristo Santa Marta también nos enseña la actitud de la acogida El cristiano por excelencia tiene que ser una persona que acoge, que recibe especialmente a los que más necesitan Que el Señor te bendiga, te llene de la fuerza de su Espíritu Santo